¿Por qué se permite que tantas veces, el violento, viole esa medida de seguridad para la víctima y no se toma alguna otra medida un poquito más severa? Porque si no, lamentablemente, lo que vemos en la mayoría de los casos es que se terminan en femicidios. Así que la pregunta es esa. Buena pregunta de Perla. Sí. Cuando la parte imputada tiene este tipo de prohibición, y bien como lo dice ahí Perla, no las respeta, obviamente, que la víctima urgente tiene que dar a conocer esto a la policía. No necesariamente debe ser en la comisaría de la mujer. Lo puede ser en cualquier comisaría, por la urgencia, cualquier comisaría cercana, en la fiscalía, en cualquier centro territorial, en el área de género, en donde sea. Pero diciendo con Perla en esto, cualquier oficio judicial que es quebrantado automáticamente el fiscal, queda detenido. Ella dice que ha pasado en algunos casos que hombres que han tenido prohibición de acercamiento han terminado de... Vuelvo a repetirte. Yo te hablo con este nuevo sistema penal, los quebrantamientos de estos oficios judiciales son muy estrictos. Sí, obviamente, nos tenemos que enterar de que está quebrantando ese oficio judicial. Si la policía no se entera, obviamente que va a seguir caminando o va a seguir estando cerca de la víctima, aunque tenga una previsión de acercamiento. Si la policía tiene conocimiento, automáticamente hay que darle conocimiento al fiscal. Y el fiscal procede a la detención. Marcela, te voy a preguntar, ¿por qué llegamos a este tipo de cuadros de situaciones en donde los hombres adoptan esas actitudes casi enfermizas, agresivas, a tal punto de estar incluso dispuestos a matar? Sí, la verdad que... ¿Ustedes tienen algún acceso a algunos estudios específicos? No, no, no. Profesionales... Yo creo que la sociedad es violenta. Estamos todos un poco violentos. Y esto de que vos decías, y desde que yo estoy prácticamente hace un año trabajando con violencia de género, debo decir que en la provincia ha acrecentado. El año pasado terminamos con más de 9.000 denuncias a nivel provincial. Hoy estamos en el mes de noviembre y estamos a casi 8.000. Así que vamos a superar la estadística el año pasado. Creo que hay muchos problemas... O sea, todos tenemos problemas de cualquier índole, creo. Nadie es perfecto, nadie es la persona superfeliz. Pero bueno, hay gente que... También otra cosa importante. Siempre encontramos una persona vulnerable. La víctima siempre es una persona vulnerable. Porque no todas las mujeres somos atacadas. No todas las mujeres sufren violencia de género. Pero sí te lo puedo decir por estadística y por estudios, que las personas que son víctimas de violencia de género son personas vulnerables. Se muestran más vulnerables que otras. Totalmente. ¿Por qué? Porque la violencia de género es un círculo vicioso. La víctima, ¿qué hace? El imputado le pega una cachetada, pide perdón, la víctima lo perdona y así sucesivamente. Y esta persona ya sabe que es una persona que es vulnerable. Por eso te digo, no todas las mujeres somos víctimas de violencia de género. Pero ¿por qué? Por una cuestión de personalidades. Entonces, el hecho más claro y más conciso, el que estuvimos hablando del caso de María, esta mujer que realmente por días no fue un femicidio, una mujer súper vulnerable. Y la gente en la calle me preguntaba y me decía, ¿cómo puede ser que se haya aguantado todo eso? Sí, porque ella, y lo dije creo que en una nota que me hicieron acá, que cuando nos vio llegar, lo primero que dijo, no me golpeó mi marido. Quiso negar la situación. Totalmente. Porque es, digamos, es una enfermedad. Es una enfermedad del golpeador y es una enfermedad de la víctima también. Gracias, Marcela. No, gracias a vos, a Soledad, que siempre me tuvieron en cuenta desde el primer día de mi día de haber venido acá ya como mujer policía y hoy, ya casi a mis 31 años, me siguen recordando, me siguen invitando. La verdad que para mí es un honor, un orgullo que ustedes me recuerden de esta manera y la verdad que me sentí bárbara, me encantó todo. Además sos jefa directora de una de las agencias, hoy por hoy, y más importantes de la policía de la provincia de Santa Fe, en función de los delitos que deba atender. Sí. Gracias, ha estado con nosotros Marcela Romagnoli. Mujer policía, porque de eso viene, de su decisión, como contó aquí, comenzó con aquella vieja serie de los años 80, o quizás 70, no lo recuerdo. Bien, con ustedes nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 21, aquí en la última pregunta por Next TV. Gracias por estar como siempre. Gracias. 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 Gracias.